hello everyone hola hola a todos como están bienvenidos a todos a esto que dejé de ser ya hace mucho tiempo a los video blogs famosísimos video blogs y en esta ocasión comenzamos aquí mismo ahora con los video blogs de el primer viaje que estoy haciendo a corea del sur un país que en los últimos años ha venido siendo pues agarrando mucho mucho carisma mucho potencial en muchos aspectos por la industria de el kpop muy especial que manejan tienen un toque único los surcoreanos para la industria de la música y pues bueno debido a eso ha crecido bastante en los últimos puedo decir que de 5 a 7 años más o menos así que pues nada estamos aquí empezando los video blogs espero que sean de su interés y pues vamos a ver con qué nos encontramos vengo con la mente muy abierta para que corea del sur me sorprenda en todos los sentidos así que estamos en el aeropuerto internacional de osaka japón es el segundo aeropuerto perdón es el el aeropuerto más bueno el mejor aeropuerto en cuanto a menor costo se refiere es muy básico es muy sencillo no y pues tiene ese ese premio en el primer lugar al aeropuerto más barato en el mundo así que estamos aquí en osaka japón esperando ya para abordar el avión que nos va a llevar a corea del sur específicamente vamos a la ciudad de busan que es pues bueno una de las tengo entendido que es una de las ciudades importantes de corea del sur y la más cercana a japón así que bueno aquí vamos a estar viajando en el de las 13 con 55 a cambiar ahí tantito el focus para que puedan ver en la aerolínea pitch es aerolínea japonesa como el equivalente a viva aerobus o interjet podría decir que interjet o volaris pero ya se volvieron un poquito caras este cuando empezaron eran más baratas así que sería como un viva aerobus de méxico ya hicimos el check in ya tenemos todo listo para abordar así que este nada como pueden ver el aeropuerto es muy sencillo este podría decir que es como se me figura hasta la a la terminal de a una terminal de autobuses de méxico muy simple muy sencillo eso sí muy limpio no tiene nada más que lo básico obviamente tienda de souvenirs de osaca que vamos a ver con qué nos encontramos aquí vamos a ver con qué nos encontramos aquí Bien, acabamos de bajar del avión, bienvenidos a Corea, del sur a la ciudad de Busan, son las tres y media, me quitaron la hora, son las tres y media de la tarde, en un clima relativamente aceptable, vamos a ver que nos encontramos. Bien, pues después de casi una hora de migraciones, ya estamos saliendo por fin, bienvenidos a Corea, obviamente no hay nadie que me reciba, esto está muy triste, y bueno, lo que me queda ahora es investigar cómo llegar primero que nada al lugar donde me voy a hospedar, este es un departamento que renté por internet, en Wanggan, tengo entendido que se pronuncia, pero bueno, este es el look del aeropuerto de Busan, algo que quería comentar era que me sorprendió un poquito ver de seis filas disponibles de inmigración, solo una estaba destinada para no coreanos, o sea, bueno, para extranjeros, y eso fue lo que nos tomó muchísimo tiempo en salir, obviamente no los iba a hacer ver la hora de espera, pero bueno, ya estamos aquí, ya salimos, vamos a ver qué onda, seguimos, bienvenidos a Corea, bien, pues después de hacer una pequeña parada en el baño, acabo de cambiar dinero en Busan Bank, verdad, porque si no pues como me muevo, y bueno, aquí tenemos el recibo, déjame enfocarlo bien, listo, ahora sí, cambie 400 dólares, que fueron equivalentes a casi medio millón de Wons, o sea que no sé cómo administrar esto, me va a costar mucho trabajo cambiar el chip, verdad, porque aquí le agregaron como 20 mil ceros, perdón, pues bueno, aquí están todos los billetocos, así como en México billetes de colores, así que, pues vamos a ver para qué nos alcanza, seguimos aquí en el aeropuerto de Busan, para buscar ya el transporte a mi lugar de hospedar, bye. Bueno, ya salimos del aeropuerto internacional de Busan, estamos por agarrar el autobús, pero bueno, les muestro un poquito de lo que hay afuera, por supuesto de la bandera coreana, para que no vean que ando mintiendo y que ando inventando los lugares, me dijeron que vaya a la parada número 2, o sea, allá, para tomar el camión a la estación de Angang, que yo andaba diciendo que era Wan Wan, o no sé cómo se escribía, y pues no me entendían, entonces seguramente aprenderé algo de coreano aquí, pero bueno, ya estamos en la 2, me parece que tengo que ir aquí, a ver, esto me enfoca, ahí está, ahí está, aquí, Angang Subway Station, ahí, y ahorita estoy en, en el aeropuerto, no son muchas, son 3 paradas nada más, y vamos a ver qué, qué show, estamos aquí en la parada, bus stop, seguimos en Corea.